La circulación vehicular en el paso de nivel del Redondel Utila ha sido habilitada. La obra, que costó 6.3 millones de dólares, cuenta con el 90% de avance y se espera que esté terminada para el mes de agosto. Uno de los dos carriles que componen este paso a desnivel, porque vamos a habilitar solo uno, porque vamos a estar trabajando en los barandales de protección para garantizar la seguridad vial. La construcción del paso de nivel pretende beneficiar a unos 35.000 conductores que circulan hacia la zona del Puerto de la Libertad. Muchas familias que viven en San José Villanueva, Zaragoza, Nuevo Cucatlán van a ser beneficiadas con este proyecto. También las familias que visitan las playas de la Libertad. Por otra parte, las autoridades de obras públicas anunciaron otro proyecto vial, esta vez para el occidente del país. Esperamos que inicie en el mes de agosto, que es el paso a desnivel en el Redondel Unicaes en Santa Ana, que sería el primer paso a desnivel que se construye en la historia de Santa Ana. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.